¿Qué tal carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a este vlog titulado Es mi pedo, si la neta es muy mi opinión, pero podemos generar retroalimentación carnales Vamos a conocer nuestros diferentes puntos de vista, no hay pedo Vamos a darnos la oportunidad de conocer gente carnales, vamos a conocer sus gustos Vamos a conocer el trabajo de los músicos y las agrupaciones, ¿por qué no de cualquier parte del mundo? Así que no hay pedo, vamos a darle y te espero en los comentarios Carnalito, ¿conoces esta agrupación? Sí, los Marios ¿Dónde están esos piches aplausos? Así hablan ellos Es un video en sus inicios allá en los años 90 de los Marios En el famoso y exitoso programa El Club de la Buena Suerte Conducido por el señor Enrique Limón, que en paz descanse Sin duda un programa que le abrió las puertas a muchos grupos en la ciudad de Puebla Pero aguanten las carnitas carnales, aguanten, aguanten, aguanten Porque dice la gente, la gente cuenta, la gente dice Que es la agrupación número uno de la ciudad de Puebla ¿Tú qué opinas? Es muy mi pedo y la neta quiero decir que sí Que es un grupo ícono aquí en la ciudad Y por qué no, en el estado de Puebla Esta rola es uno de sus himnos Una agrupación que le ha chingado por años Sí, por qué no Esta rola es uno de sus éxitos Es un himno A mí me ha tocado ver como la gente correa esta rolita De compárame en los eventos Imagínense acá cartoncito de chelas Que la señora ya le está dando la dedicatoria al señor Que el señor aquí compárame Ya saben, la neta es una rolita Que la neta, pues, todo mundo la baila Y la canta La agrupación de los Marios ya está cerca de cumplir 28 años de trayectoria Imagínate carnal Yo estaba aquí, vi un morrito aquí con Cuando estos señorones ya andaban trabajando en los portos Trabajaban casi todos los fines de semana Si no es que hasta todas las semanas se la pasaban trabajando Eso es lo que me cuentan Andaban sonando en los bailes Andaban sonando en las fiestas Andaban sonando en las separaciones La neta, chameaban por todos lados Se hacen llamar el toquecito tropical del barrio Porque nació allá en el barrio de la luz El barrio de los alfareros de Puebla Los músicos que integran esta agrupación son totalmente profesionales Me ha tocado alternar con ellos en algunos eventos Llegan y disfrutan lo que hacen La neta está el señor Julio Gómez en el bajo Está Miguel Marín en la guitarra Está el Fresa como director musical Está Javier Morales en la conga Y en la voz está el señor Germán Camacho Pero aguanten, aguanten Porque este señor es el que le puso el estilo También a todas las rolas de los Marios A todos los discos Este señorón es un señorón Porque a su edad sigue cantando hasta ribota Y la neta, a veces se escucha cansado Pero ni pedo La gente le gusta A él también le gusta lo que hace Y sigue chambeando Ah, pero vamos a nombrar el mero mero De las lanas, de las marmajas Dicen que es el Caimán Mayor El señor Carlos Ramírez Un señor acá, chingón Mis respetos para el señor A ver, esperen, tenemos una llamada Con el señor Carlos Ramírez Mutante ¿Tenemos la llamada? ¿Sí? ¿Qué llama después? ¿Número equivocado? Carnales, no nos hagamos A muchos músicos ni les caen Muchos músicos no les gusta su música Pero va Ni yo los he tratado al 100% Pero es un grupo que se ha ganado el respeto Y el corazón de la gente La realidad es que la agrupación Se ha mantenido por años Y casi nunca cambian de elementos Eso lo considero fundamental Para crear un estilo dentro de la música He sido testigo donde los Marios Son garantía para los empresarios Llevan agrupaciones nuevas Llevan agrupaciones con trayectoria Y ellos ya se van por la segura Llevan a los Marios Para tener una cartelera completa Para que la gente llegue Y baile Y disfrute del evento Me ha tocado ver la personalidad De Carlos Ramírez Es una persona que llega Y sabe lo que quiere Pide lo que necesita Llega y arma sus instrumentos Que considero es una parte fundamental Para el artista Porque es su comodidad Principalmente Llegar y conocer su instrumento Y trabajar Para que se sientan más cómodos Este video es actual Ahí por hace un año más o menos Vamos a verlo Sin duda Sin duda El tiempo no pasa de embalde Ya lo vieron Pero la neta Es admirable Que una agrupación Siga trabajando Constantemente Y que todas las rolas Que han grabado Son de estilo único La neta He ido a fiestas Y es un pedo Cuando la gente llega Y te pide una rolita Oye Están famosos de los Marios No Compárame Mi estrella Y la neta Los grupos a veces No llevan preparado El repertorio O a veces Ni les gustan las rolas Pero la gente Siempre está pidiendo Esos temas A mí me ha tocado trabajar Este Dos, tres temas De los Marios Y la neta Pues chido Es música complicada Porque No la puedes Igualar tan fácil Por el estilo Que ellos han puesto Y la neta Es importante Mencionar también Que hacen bailar A todo tipo de gente Desde la gente Que está en un baile Público En un barrio Hasta la gente Que está en una boda De tal hijo del gobernador O sea Es de todos los niveles Socioeconómicos Ellos hacen bailar A todos Carnales Me despido Con una rolita De los piches Mario La neta Son la neta De las fiestas Estos carnales Y como lo dije Carnales Es mi opinión Es un grupo icono En la ciudad de Puebla Y también en el estado Y enhorabuena Muchas felicidades A esta agrupación De los Marios Porque aparte Ni hay segundones Nadie les hace competencia Y si Germán Camacho Ya no canta en el futuro En un futuro muy cercano A lo mejor No hay pedo Ya trabajaron lo que quisieron Ya hicieron la lana Que quisieron Disfrutaron la música Y bueno Pues ya se ganaron Un lugar En la historia musical El de Puebla Yo soy fan De la gente Chambiadora Carnales Yo soy fan Carnalitos A darle que es mole de olla Y recuerden que las carreras No la ganan los más veloces Sino aquellos que siguen corriendo Y muchas gracias Por ver este vlog Que yo le llamo Es mi pedo Porque es mi opinión Pero también recuerda Que tú puedes dar la tuya Aquí en los comentarios Y podemos hacer un debate Y podemos conocer Tu punto de vista Y te espero la próxima semana Para conocer Más agrupaciones Vamos a conocer Más a fondo El trabajo de los músicos Que mediante críticas Constructivas O también Porque no Destructivas Generar un debate Y mejorar Nuestro trabajo Te esperamos Aquí en Es mi pedo Es mi pedo Es mi pedo